Continuamos con el curso de Null Stress Testing y en esta ocasión lo que vamos a intentar ver es cómo manejar los modelos dentro de los componentes que nosotros tenemos definidos dentro de un componente de Vue. Vamos a ver un poquito, para que veáis un poquito cómo funciona con el ejemplo y luego ya vamos tirando a partir de aquí. Si os dais cuenta, lo que nosotros estamos intentando meter sería la utilización de una determinada variable que queremos que se vaya actualizando tanto desde la parte visual como desde el apartado del código que nosotros estamos manejando. Esto es lo que se denomina dentro de Vue lo que se denominan los modelos, sería una especie de estado visual asociado a un apartado de vista. Entonces vamos a verlo un poquito con el ejemplo y yo creo que lo vais a entender súper bien. Si os dais cuenta, en este caso yo tengo una determinada plantilla donde veis que voy a presentar un determinado dato, esto sería como una variable normal y corriente, veis que aquí aparece user, pero yo ahora lo que quiero manejar sería como un atributo especial dentro de un input, porque quiero asociar que el modelo asociado a este input va a ser la variable de tipo user. ¿Qué debería de aparecer en este caso? Muy sencillo, cada cambio que yo haga sobre este input debería de disparar el cambio sobre la variable user. O dicho de otra manera, cada vez que se cambie la variable user debería de cambiar el contenido que nosotros estamos especificando dentro del input. A ver, esto por parte de un usuario solamente va a realizar cambios en este caso del input, según vaya tipeando, es decir, vaya cambiando el contenido de la caja de texto que nosotros tenemos configurado en este caso. ¿Cómo lo haremos en este caso? Si os dais cuenta, lo único que hacemos en el caso del Opium SAPI sería simplemente definir el data, definimos user y le damos un valor inicial a esa variable. ¿Para qué? Para que nos aparezca un dato pre-rellenado dentro del input, que sería el value que nosotros tenemos asociado dentro de ese input. Entonces, si os dais cuenta, claro, si nosotros queremos probar esto, evidentemente tendremos que probar estos valores. ¿Cómo hacemos esto? Fijaos, ¿no? De la misma manera que hemos visto antes. Os dais cuenta otra vez. Volvemos a utilizar la arroba testing library view, ¿vale? Cargamos el componente que nosotros queremos cargar y a partir de aquí, si os dais cuenta, tal como lo tenemos definido, es renderizamos el componente, buscamos el texto inicial, Alice, ¿no? Que sería el valor inicial que nosotros le hemos colocado a esa variable y a partir de aquí, si os dais cuenta, lo único que hacemos es buscar el elemento en concreto que incluya, ¿vale? En este caso, by label, es decir, la etiqueta debería de incluir el username, ¿vale? Para buscar lo que sería el input que nosotros estamos asociando. Una vez que lo hemos encontrado, ¿vale? Lo que hacemos es realizar una modificación del input, que esto sería con un update sobre el elemento que yo quiero modificar, sería el input y colocando otro texto diferente. Y luego, ¿qué haríamos? Sería la comprobación, pues, de que el texto, evidentemente, ha cambiado, ¿vale? Y que está presente en la etiqueta que nosotros hemos puesto. Si os dais cuenta, si yo, por ejemplo, vengo aquí, vamos a entrar aquí al localhost 3000, ¿vale? Voy a arrancarlo. No sé por qué se me ha parado, ¿vale? ¿Vale? En EPM RUNDEP. ¿Vale? Vale. Recargamos aquí y vemos que efectivamente, bueno, aquí está arrancando. Bueno, estos serían los dos componentes. O sea, este componente lo estoy utilizando con el Options API y este sería con el Composition API. Si os dais cuenta, el componente sería que yo, si voy realizando cambios aquí, se va a actualizar el valor que tengo estipulado en este parazo de aquí, ¿no? Si vamos a cargar aquí la extensión de las web de tools, ¿vale? Os dais cuenta que en el Model, el User, ¿no? El Data User estaría aquí modificado y aquí ocurre tres cuartos de lo mismo, ¿no? En este Model Composition. En este caso lo hace a través de una reference, ¿vale? Si os dais cuenta, este componente con el Composition API sería así, ¿vale? Vamos a utilizar el Model Composition. Vale, os lo enseño desde aquí, ¿vale? Y veis que sería muy similar. La única diferencia, otra vez, ¿no? Utilizamos las referencias en vez de los Data, ¿no? Estaríamos analizando una determinada configuración. En este caso estaríamos haciendo un Setup por defecto, ¿vale? Donde configuramos la variable Alice por defecto y luego simplemente devolvemos el valor de User, ¿no? Que sería el valor por defecto del Data que estaría asociado. Sin más. Os dais cuenta que hasta aquí más o menos lo tendríamos definido. La parte de la template no valería en nada. Sería exactamente igual a lo que nosotros tenemos puesto. ¿Y cómo sería en el script que nosotros estamos intentando comprobar o verificar? Muy sencillo, fijaos, ¿no? En este caso lo de siempre. Hacemos la renderización, FireEverDScreen. Cargamos el modelo que nosotros tenemos. En este caso el modelo de Composition. Cargamos las pruebas que tenemos aquí. Y otra vez lo mismo. Hacemos el render. Iniciamos con Alice, ¿vale? Buscamos el elemento por su label, ¿no? Hacemos la modificación y vemos si el texto se supone que estaría modificado. Entonces si yo intento ejecutar esto, otra vez lo de siempre, ¿no? Cargamos, que nos cargue con Node con una determinada acción. Y veis que efectivamente en este caso nos daría el código en verde. Y vemos que todos los componentes que nosotros hemos cargado a partir de aquí, o sea, todas las pruebas que nosotros hemos realizado a partir de este punto, nos estarían dando nueve test pasados en verde tranquilamente a partir de aquí sin ningún tipo de problema. Entonces, si os dais cuenta lo que sería el modelo que es el que nos va a permitir poder gestionar los datos directamente de un sitio para otro, nos está funcionando de manera correcta y sin ningún tipo de problema. Y podemos realizar todos los cambios a partir de aquí. Espero que os haya gustado este vídeo y luego ya iremos viendo más cositas de temas de Nux. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, gente! ¡Hasta luego, gente!